La ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren tragar Ya va, ya va, ya va, ya va Ya va Quédate sana, mi alma Quédate sana O sea, no puede ser, tú y yo, esto no puede ser ¿Tú te imaginas que la diabla nos ve en esto? Nos mata Te gustó, Darwin Es más, mira Te está latiendo todo, todo el cuerpo entero Es más, no te gustó, te encantó No puedes decirme que no Ya va, ya va, escúchame Escúchame Tú eres una ricura de mujer Tú eres así como Como la Barbie Latina, ¿entiendes? Pero eres la última mujer en el mundo Tú eres la última que está en la cola Y tú sabes que es así Y sabes que es así porque tú tienes un letrero en la frente gigantesco Que dice No, prohibida Además, yo Yo no puedo creer que a ti no te importe hacerle esto a tu mamá A la diabla Hay una cosa que se llama Escrúpulo Respeto Ay, Darwin Pero, ¿de qué manera tú quieres que yo te explique Que tú no eres el hombre de la vida de mi mamá? Tú eres una especie así como De un pasillito Para el lugar donde ella quiere llegar Para el tipo que ella quiere llegar Tú eres una especie de Mientras tanto Ay, yo que te lo digo, Darwin ¿Ah, sí? Entonces yo ahora me pongo bravo En pico y tal, ¿no? Ay, ven acá, chico Bésame otra vez Anda, bésame igual Igualito que ahorita Y no hagas que te lo ruegue más, porfa Mira, cierra los ojos Y vuélvete loco Anda, Darwin, por favor Decídete de una vez Tienes razón Tienes razón Yo me voy a volver loco Yo tengo que tomar una decisión Y yo Yo le voy a proponer matrimonio a la diabla ¿Qué? ¿De qué estás hablando tú, chica? Eso es una llamada de trabajo ¿Hasta ahora? Ni que fueran las tres de la mañana Estás loquita por agarrarte de algo Y cambiar la conversación Y no explicarme el misterio que te traes Yo no tengo ningún misterio Tú mañana puedes llamar a la peluquería Y te pueden decir que yo estuve ahí Aquí el misterioso eres tú Y no me vengas con el cuento De que veras un apellido de un tipo Porque yo oí Y era vocecita de mujer Sí, era una mujer Pero no se llama Vera A ver si te limpias los oídos, oíste Lo que yo dije fue Nevera Nevera No Vera Esa es una doñita Que me compró una nevera Y quiere que se la entregue ya Está fastidiosísima con el temita ¿Y por qué la tienes que llamar mañana? ¿Después que te desocupes? Eso es una manera de decirlo Lo dije para quitarme la de encima Y tú deja de estar cambiando la situación Porque aquí El problema es contigo, Magali Mercado Pues no, mi amor Porque aquí esto es por orden alfabético Y primero viene la G de Guaica y Puro Y después viene la M de Magali Así que empezamos por ti ¿Qué pasó, papá? Dobleven, ¿entonces? Mírale, los gritos se escuchan allá abajo Ay, viste Viste Puro por tu culpa Qué vergüenza Ahora todo el mundo va a creer Que estamos discutiendo De hecho, los funcionarios Estaban con la muchacha Cuando se lanzó de la patrulla Regresaron al sector Revisaron Y la muchacha no estaba Lo que nos hace presumir Que la joven ya regresó a su casa O sea Que tú Me estás diciendo Que la chama se tiró del carro No, no, no Yo no estoy diciendo nada Yo estoy diciendo que presumimos O sea, que a lo mejor Mi muchacha anda medio muerza por ahí Después de que esos desgraciados La lanzaron de la patrulla Mira, ¿por qué no hacemos Una cosa así más sana para todos? Mira La verdad, el asunto es que la muchacha Se escapó cuando estaba detenida ¿Verdad? Pero como la muchacha No tiene antecedentes penales Pues, y en honor a la amistad Que nos une de tanto tiempo Diabla, pues Vamos a olvidarnos este asunto ¿Vale? Vamos a hacerlo así Ya está Ustedes se van para su carrera Eso sí Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Por favor Mira, Diabla Vámonos No tenemos nada que hacer aquí Porque esta gente nos va a ayudar Vámonos Sí, es verdad, compadre Vámonos Mira, pero te voy a decir una cosa, autoridad Si algo le pasa a la chama Prepárate, oíste Diabla Todavía me está ardiendo La cachetada que me diste Suéltame Claro que tiene que ardearte, chico ¿Cómo crees tú que me llaman a mí? A mí me llaman la diablo A ver, a ver, a ver, a ver Un poquito más de sopa Ajá Exactamente Así Ay, está rica Gracias, Juan Me hacía falta, tengo frío Bueno, pero el medito no es mío, ¿sabes? Porque yo lo que hice fue calentarla Estaba en la nevera Yo sé La hice ayer Perro, y encima cocina rico ¿No? No lo has probado A ver Perro, bendita Qué rico Mira, ¿ya te sientes mejor? Sí Mucho mejor A ver, un poquito más de sopa A ver Un poquito más Gracias a ti Bendita Este cuarto burro es de loco, ¿verdad? Sí Como, más o menos Como cuántas cartas tienes pegadas ahí No sé Hace años que perdí la cuenta Yo se lo escribo y pongo ¿Y por qué no me mandas por correo? ¿A dónde? No hay dirección, Juan Ló Nunca hubo ni sospecha de dirección Lo único que mamá nos dejó Como dirección Fue un silencio inmenso Perdón, mamita Una pregunta tonta Pero, o sea ¿Por qué las guardas, pal? ¿Por qué las tienes ahí pegadas? Para no olvidarme de nada Ni de lo bueno Ni de lo malo ¿Sabes algo? Yo nunca dejo que nadie entre aquí Solo mi alma Mi madrina Y a veces mi papá Yo te voy a borrar el secreto ¿Otro? Porque yo el loco me sabe completica Por dentro y por fuera Y la verdad es que No me preocupa Por el contrario Contigo me siento tranquila Segura Como en casa Cuando te miro Hay buen tiempo Y mis miradas Salen risas De estas pupilas Te abren todas las ventanas Y tu luz Te acobra Mi vida Mi vida